Muy buenas, ¿qué tal? Soy Iván Alonso de Estudiodurango.com y hoy estoy aquí para cogerte de la camisa y tirarte hasta la primera casilla del tablero. Porque estás utilizando el compresor sin entenderlo bien. Lo estás utilizando porque todo el mundo lo usa. Lo ves en mis vídeos, lo ves en el vídeo de otros compañeros y compañeras, por lo tanto, no vas a ser tú quien no lo use. Pero claro, ¿cuál es el problema de que lo estés utilizando sin comprenderlo? ¿Que te estás cargando alguna grabación y alguna mezcla? No, eso da exactamente igual, vas a romper muchísimas cosas en tu camino. El problema es que te estás obstaculizando, estás intentando aprender a mezclar los colores en una paleta, pero con unas gafas de sol puestas. Y estás diciendo, ah, pues mira, voy a juntar estos colores y no estás viendo nada, por lo tanto, las personas que vean luego el cuadro sin tus supergafas puestas, pues van a decir, pero este está todo marrón. ¿Cuál es la primera pregunta? Nos vamos a trasladar a los orígenes. Nunca lo hemos utilizado. ¿Cuál es la primera pregunta que te tienes que hacer? Piénsalo, dilo para tus adentros. La primera pregunta. ¿Qué es un compresor? No, mal, has fallado. ¿Por qué comprimimos? ¿Por qué queremos comprimir? ¿Por qué se nos ha empeñado esta tarea? ¿Por qué se supone que tengo que querer comprimir? Yo te voy a dar cuatro motivos por los que puede que quieras comprimir. Puede que quieras porque es perfectamente válido que no quieras comprimir ni una pista, ni dos, ni grupos, ni nada. Puede que no quieras hacer nada de compresión en toda una mezcla. Esa posibilidad que no se te olvide. El primer motivo por el que puede que quieras. Bueno, para suavizar una interpretación, ya sea de voz, de guitarra, de lo que quieras, pero que suene un poco más consistente. Más nivelado, por así decirlo, que suene un pico alto muy arriba, otra cosa, un pequeño detalle muy abajo y que esté como muy descompensado para empaquetar todo, para suavizarlo un poco y para nivelarlo en general. Segundo motivo para agregar punch, para agregar snap, para dar cierta actitud a esa pista. Tampoco vale que saques un compresor y digas, venga, voy a dar actitud, ¿no? Aquí. No, pero no tiene que ser cualquier cosa. Si es una canción que necesita ese impacto y esa energía, estarás buscando ese punch. Pero si es una balada suave, quizás lo que quieras es suavizar todo, como he dicho antes, limar un poquito las cosas, pero no buscar un golpe muy marcado. Siguiente motivo en el número 3. Para alargar o para cortar las colas. Para trabajar sobre el sustain de un sonido. Y el cuarto motivo es para darle saturación, distorsión, color y para aplicar ese bombeo a las pistas, ese latido a los grupos o a las canciones. Recuerda que podemos trabajar sobre un track, sobre un grupo donde se suman varios elementos o sobre la suma, sobre el stereo out, sobre el master out, master output, mix boost de la canción entera. Muy bien, pues con esta información, con estos cuatro motivos, si alguien explica a otra persona que no sabe lo que es el compresor, el compresor es una cosa que baja las cosas altas y sube las que están más bajas. No es que esté mintiendo, pero no está contando toda la historia. Por eso la gente se pierde tanto en la compresión. Porque ve a utilizar el compresor por uno de estos motivos que yo he dicho, pero en su cabeza solo está lo de, yo bajo lo de arriba y ya está. Entonces, claro, se pierden, pero aún así lo quieren utilizar, se meten en líos, en problemas y se meten a andar por un laberinto en el que de pronto no hay escapatoria y ni siquiera se ve la luz en la salida. Vamos a explicar a continuación los controles del compresor que hacen de una manera muy sencilla y muy básica para niños pequeños. Ahora os diré que os vayáis y que vengan vuestros hijos. Si alguien cree que necesita profundizar en este tema, que necesita más ayuda, que sepáis que tenéis la masterclass en estudiodurango.com sobre el compresor, sobre qué hace cada control, ¿de acuerdo? Os voy a decir dónde tenéis que poner el oído. Escucharemos, trabajaremos para que de una vez aprendas a utilizarlo. Y si no, no lo utilices hasta que lo aprendas. Todavía hay gente que se cree que el ataque, que el tiempo de ataque es lo que espera el compresor así hasta empezar a trabajar. No, hay muchos errores, hay muchas cosas que se explican mal o que falta parte de la historia y que eso nos impide seguir evolucionando. Recuerda esa masterclass que te voy a dejar aquí. Lo dicho, esta explicación es para niños pequeños, ¿vale? Desde 3, 4, 5 años hasta 11 más o menos. Si tienes 30, 40 y no tienes ni idea, te puedes quedar. Si eres un señor que ya sabe mucho de la compresión, no, porque entonces igual me dices, no, pero eso no es exactamente así, ¿no? Pero señor, este es un vídeo para niños, usted no tendría que estar aquí. Si no, si está en sitios con niños pequeños, vamos a llamar a la policía por encima hacerse el chulo. Vamos allá. Fantástico. Bueno, niños, niñas, vamos a imaginarnos que somos feriantes o que tenemos un parque de atracciones donde queremos controlar la gente que entra a nuestro parque, porque tenemos algunas atracciones que son un poco peligrosas y si las personas que se quieren montar son muy altas, son muy grandes, podemos provocar un accidente. Entonces, nuestro plan es situar una barrera al principio del parque, donde si las personas superan la altura que hemos elegido, pues no podrán pasar, será peligroso. Pero bueno, ya sabéis cómo es la gente y en cuanto puede intenta hacer trampas para colarse, incluso aunque ponga en peligro la vida de los demás, somos el ser humano, eso nos da igual, ¿no? Entonces vamos a colocar una barrera y quien quiera pasar, pues si es muy alto, una de dos, o se da la vuelta y se va o si no, se intentará, bueno, pues agachar, escabullir y entrar al parque, ¿no? Vamos a ver la barrera que hemos construido para esto. Es esto que tenemos aquí. Nuestra barrera va a ser solo esta parte de aquí. Veis que tenemos unas cadenitas y la barrera. Esta es una barrera que vamos a poder situar más arriba o más abajo, dependiendo la altura de estas personas, ¿no? Todo lo amarillo que tenemos por la parte de atrás es solo una estructura para que se sujete. Dicho esto, vamos a comenzar a explicar las cosas. Vamos a empezar con el primer control, el primer parámetro de seguridad para nuestro parque. Que va a ser la altura de esta barrera. La podemos situar más abajo o la podemos situar más arriba. Solo tenemos que soltar un poco estas cadenas, nivelarla. Es decir, bueno, el primer umbral. Si eres un niño pequeño, umbral, no vas a saber lo que es. Pero este es nuestro primer control. ¿Dónde vamos a situar la barrera? Si pasamos a la parte de la izquierda, ya estamos viendo el compresor. Y veis estas líneas, estos puntos suspensivos. Ese va a ser nuestra altura de la barrera. ¿Veis cómo se mueve esos puntos suspensivos? Hay una barrera que sube y baja. La altura de nuestras personas es esta barra de aquí de la izquierda. Por lo tanto, si situamos la barrera en esta altura, va a poder pasar gente muy bajita. La altura de la gente es esta barra verde. Va a poder pasar esta gente. Si las personas son un poco más altas, van a poder pasar. Porque la barrera está muy arriba. No hay riesgo. Incluso está aquí. No pasa nada. Esa va a ser nuestra barrera, nuestra altura, nuestro threshold. Vamos a seguir con nuestra siguiente decisión importante para lo que va a ser nuestra barrera de seguridad. Una vez que ya tenemos la altura, tenemos que decidir qué material vamos a utilizar para colocar esta barrera. Aquí tenemos unas pequeñas cadenas, pero las podemos sustituir por una pequeña cuerda, por una goma. Es decir, que la barrera baile un poco. Es decir, que si alguien es un poco alto y va para adelante, pues hombre, tampoco le queremos abrir una brecha. O igual sí, puede que en vez de estas cadenas lo que queramos es, nada, ponemos hierro forjado, estático, que no se mueva. Y el que pase, pues mira, le vamos a hacer una brecha, le vamos a hacer sangre. ¿Y eso cómo se va a llamar? Ahí estamos afectando al dolor aplicado, ¿no? A la persona que pase y se dé, le va a doler si esto es muy rígido. Si lo ponemos blandito, pues esa barrera se mueve, va a poder pasar la persona y ya está. Pues ese va a ser nuestro ratio. ¿Qué quiere decir? Que si la persona que entra es más alta que la barrera que hemos situado, cuanto mayor sea el ratio, más golpe, más sangre. ¿Estáis viendo aquí la sangre que está saliendo? Vale. Bueno, ¿qué quiere decir? Que cuanto más duro, cuanto más grande sea ese ratio, más se va a tener que agachar esa persona para poder pasar. Si ponemos un ratio blandito, flojo, suave, bajo, pues bueno, vamos a ser más generosos, se moverá más, ahí esa barrera. El daño y la sangre, como veis, va a ser más pequeñito. El golpe va a ser más suave, porque sí, se va a dar un pequeño golpe, pero se va a mover y va a poder pasar. Se agachará un poco y se irá. ¿Qué pasa? Que si ponemos un ratio muy grande y muy agresivo, es decir, las cadenitas o las cuerdas las sustituimos por hierro forjado, eso va a ser estático. Y si en vez de una barra ponemos una cuchilla, pues el que pase le vamos a decapitar el cuello entero, que sería un ratio infinito, el más agresivo, es decir, un limitador. ¿Veis? No pasaría absolutamente nadie. Lo cortaríamos. Bueno, eso cada uno verá lo que hace en su parque. De todas formas, que no se te olvide que estos dos controles van de la mano. La altura de la barrera y la rigidez de la misma va unida. Si tú lo pones muy rígido, pero la barrera está muy alta, da igual. De hecho, si está tan alta, da igual que sea rígida, blanda o como quieras. Está tan alta que todo el mundo va a pasar por debajo. Es decir, si ponemos una barrera muy alta, ahí arriba del todo, vamos a poner a las personas más pequeñas y vamos a poner aquí la barrera. Nos da igual que el ratio sea flojo, muy agresivo, porque todo Dios está pasando por debajo. Es decir, estos dos controles, estas dos decisiones van en equipo y depende una de la otra. Y ahora, teniendo esto claro, pues os voy a decir uno de los trucos que hay en la masterclass que os he anunciado al principio. Y es una regla que os puede funcionar en el 90 y pico por ciento de las ocasiones. Y es, cuando utilices un threshold, es decir, cuando utilices una barrera muy alta, puedes utilizar un ratio muy alto, es decir, muy agresivo. Y cuando utilices una barrera muy baja, puedes utilizar un ratio muy bajo. Para que lo entiendan los niños. Barrera alta, material muy duro, muy agresivo arriba. Pero si la barrera está muy bajita y casi todo el mundo se va a chocar con ella, pon el material muy blandito para que la gente que pase, pues bueno, que sea de corcho o algo así, o de espuma, que no suceda nada. Por lo tanto, si la barrera está muy alta, si el threshold es muy alto, el ratio puede ser muy agresivo. Cuando haya gente alta, pues se le limará. Porque son muy altos y eso ya no lo podemos permitir. Pero si queremos utilizar una barrera que está muy, muy baja, fijaros la cantidad de daño y de sangre que estamos causando a la gente. Pues vamos a utilizar un ratio muy sutil, que aunque la barrera esté muy baja, pues como veis, estamos aplicando un dolor muy asumible. Es poquito. Entonces esa es una relación que os puede venir muy bien. Ya está la gente entrando por el parque, ¿vale? Más bajitos, más altos. Como veis, está sucediendo a tiempo real cómo va pasando la gente, sin ningún problema. Si hay alguno que es muy alto, le está dando el golpe. Pero bueno, vamos con lo siguiente. Con nuestro siguiente control, que esto ya depende de la gente que pasa. Es decir, de la señal de audio. Para poder entrar a nuestro parque hay una barrera. Se van a tener que agachar si quieren pasar. Pues el tiempo de ataque es la rapidez con la que se agacha la gente cuando va a pasar por la barrera. Es decir, un tiempo que no quiere decir lo que os he dicho al principio, que el compresor, que el tiempo de ataque sea el compresor quieto hasta que pase ese tiempo y funcione. No, el tiempo de ataque es lo rápido que se va a agachar esa persona para pasar por la barrera. Puede haber gente que está viendo la barrera y que cuando va a pasar se agacha suave o puede haber gente que se agache rápido para pasar por debajo de la barrera. Vamos a poner un tiempo de ataque muy rápido. Es decir, que la persona se agache muy rápido. Y vamos a ver lo que sucede ahí en el dibujo. Vamos a hacer ahora que pase una persona muy alta, pero que se agacha rápido. Y lo vais a ver aquí en el dibujo. Vamos allá. ¿Veis esta curva roja? Eso quiere decir que se ha agachado muy rápido. Quiere decir que la persona que ha comprimido su altura de una forma muy rápida. Y el sonido lo haría igual. El sonido se comprimiría muy rápido. Ahora vamos a hacer que pase una persona muy alta, pero que se va a comprimir, va a agacharse, va a comprimir su altura de una manera muy tranquila y muy relajada. Fijaros en la curva. ¿Veis cómo ya no es tan perpendicular? ¿Veis cómo tiene una curva más suave? Y con el ataque en rápido era. Una pendiente muy exagerada. ¿Veis? Con el ataque en lento. Es una curva más generosa. Bueno, pues ya queda claro que el ataque en un compresor no es el tiempo que espera el compresor en comprimir, sino el ataque es el tiempo que le lleva al compresor a realizar la compresión que tú has programado. Un ataque lento quiere decir que la compresión que va a suceder va a ser más lenta. Y un ataque rápido es que el trabajo que tú quieres que haga sucederá de una forma más instantánea. Lo vamos a traducir para los niños. Si configuramos el ataque rápido, la persona que pase por la barrera se agachará rápido. Si lo configuramos con un ataque lento, la persona que va hacia la barrera se irá agachando y la pasará. Y es que las dos personas se van a comprimir, pero una lo hará más rápido y otra más lento. No hay otra historia. Si está configurado igual y solo estamos cambiando el ataque, se van a tener que comprimir lo mismo, se van a tener que agachar lo mismo, pero a una persona le lleva más rato y a otra menos. Vamos con el siguiente control de nuestro compresor, que sería el release. ¿Qué es el release? Bueno, ya teníamos esas dos personas que se han agachado para pasar a nuestro parque. El release es cuánto tiempo van a tardar en levantarse de nuevo. Si el release es rápido, la persona que se ha agachado se levantará rápido. Si el release es lento, la persona que se ha agachado irá levantándose suave, suave hasta recuperar su altura. No tiene un mayor misterio. Vamos a verlo en nuestro compresor. Vamos a poner un release rápido, una persona que se va a levantar rápido. Vamos a dejar pasar una persona alta y veréis como el ataque es tan rápido, va a ser muy rápida la compresión y el release, y la vuelta a estar de pie. ¿Veis? Se ha comprimido rápido, se levanta rápido. En cuanto ha pasado la barrera, ha hecho tac, tac, ya está. Si el release es lento, nuestra persona se agachará muy rápido, pero se levantará sin prisa. Vamos a dejarle que pase. Mira qué despacio se está levantando. ¿Veis? Si el ataque es lento, pues será todo de una manera muy, sutil, se agachará muy despacio, pasará la barrera y se levantará muy despacio. ¿Veis? Y ahora solo tienes que imaginarte todas las combinaciones entre estos dos controles. Si pones el ataque rápido, tienes la opción de que el release sea rápido o lento. Si pones el ataque en lento, puedes poner el release rápido o lento. Es decir, puedes tener una persona que al pasar por la barrera se agacha y se levante rápido, puedes tener una persona que al pasar por la barrera se agache rápido, pero se levante lento. Puedes tener una persona que se agache despacio al pasar por la barrera y se levante rápido o puedes tener la última opción que sea una persona que se agache lento al pasar por la barrera y que se levante lento al pasar por la barrera. Y ahora vamos a trasladar esto al audio. He estado haciendo aquí algunos movimientos con mi cabeza, agachándome rápido, levantándome despacio. Pues imaginaros que lo que yo he hecho con mi cabeza se dibuja. Eso es lo que hace el compresor. Eso es lo que hace el sonido cuando pasa por un compresor. Se mueve. Vamos a ver una imagen ahora porque esto es lo que sucedería si nos estamos centrando ya en una onda, en una grabación. Fíjate en esta pista de arriba. Bueno, esto es una pista sin tratar. Es nuestra pista con la que vamos a trabajar. Si nos fijamos en el segundo track, bueno, aquí se ha comprimido. Se ha comprimido con un ataque de un milisegundo y con un release de 50 milisegundos. Entonces vas a ver cómo el ataque actúa muy rápido. La curva que os he enseñado antes sucede muy rápida. Se comprime, acaba muy rápido comprimido. Pero luego va recuperando el release hasta que ya tenemos la señal original. Que si os fijáis en la pista de arriba, esto ya está sin comprimir. Es decir, ¿cuánto tiempo pasa sin que el compresor comprima? Porque si el release es lento, quiere decir que aunque esto, aunque esta parte de aquí sea más baja, el compresor va a seguir actuando. Porque lo hemos configurado así. Aunque la señal esté por debajo de nuestra barrera, va a seguir comprimiendo porque tenemos un release largo y dejará de comprimir. Si nuestro release fuese rápido, rápidamente estaríamos en esta situación, pero aquí al principio. Y ahora vamos con el tercer clip que tenemos aquí, que es lo que me acredita para decir que el tiempo de ataque no es lo que espera el compresor en activarse, en encenderse, sino que es el tiempo que le lleva a realizar el trabajo. Como veis, el tiempo de ataque aquí es mayor, aquí era rápido y aquí es más grande. Por lo tanto, va a acabar en la misma compresión, pero lo va a hacer de una forma más suave. Le va a llevar más tiempo porque el ataque es más lento. ¿Qué sucede? Que el release también es más lento. Por lo tanto, va a estar comprimiendo durante un poquito más de rato hasta llegar aquí donde no estará comprimiendo. Aquí lo ha dejado de hacer un poquito antes, como veis. Y para terminar, el último archivo de audio, pues ya podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Vamos a ver esta curva. Bueno, esta curva tiene más pendiente que la de arriba, pero no es tan agresiva como la primera de todas, que está aquí, que se ve un corte muy rápido. ¿Qué quiere decir? Que es un ataque más lento que el primero, pero más rápido que el segundo. Se puede ver en la rampa. Y luego, el release. ¿Cómo está configurado? Pues bueno, como veis, tenemos un release el más lento de todos porque aquí deja de comprimir en este punto, aquí deja de comprimir un poquito más tarde y aquí todavía un poquito más tarde. Por lo tanto, es el release más lento de todos. La persona se levanta de una forma más pausada. Y aquí termina este vídeo. Entiendo que los niños se aburren rápido, se habrán ido a otros sitios, se habrán dormido, pero los señores y señoras de 25, 30, 35, 40, no os podéis haber aburrido porque esto es muy importante y lo tenéis que tener muy claro. Tenéis que entender de una vez por todas el compresor. Sobre todo, tenéis que dejar de sacar compresores por sacar porque no os estáis cargando la mezcla, os estáis cargando vuestro aprendizaje. Si queréis más información, si queréis dominar esto de una manera más profunda y más clara, tenéis la Masterclass. Os voy a guiar yo por toda la Masterclass para que escuchéis las cosas en cada sitio. Por lo demás, solo me queda recordarte que en Estudiodurango.com tienes las Masterclass, tienes servicio de mezcla y mastering online, revisión de mezcla, una deconstrucción entera, tenéis el plugin Improve, el foro gratuito, asesorías privadas, pero aquí en este canal lo más importante eres tú, así que muchas gracias por haber estado este rato aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!